Hola, hoy me gustaría hablaros sobre esta pulsera de piedra Ji de Dios Cubera. Me llamo Eugenia y me dedico a esoterismo, ocultismo y magia. Esta Ji Cubera representa a Dios Cubera de abundancia y prosperidad. Y lo que hace es lo siguiente. Aumento de ahorro, que vaya aumentando nuestros ahorros constantemente. Aumento de abundancia, que a nosotros nos entra abundancia de forma constante. Crecimiento profesional, que vayamos subiendo en nuestro trabajo, tanto en el puesto de trabajo para adquirir el puesto de trabajo que nos gusta, como en economía, que nos suba en el sueldo y que entra el dinero también según vamos prosperando en nuestro trabajo. Aumento constante del dinero, que nunca nos falte el dinero y que entre progresivamente. Esta piedra Ji se parece a una personita. Esta campana de abajo, o el triángulo, representa protección. Y los dos brazos, representa estabilidad y crecimiento profesional. Esta Ji simboliza suerte y prosperidad. Y el crecimiento esta Ji hace progresivamente, hace equilibradamente. Crecemos nosotros con ella, a nivel profesional, a nivel espiritual, madurez mental. Y con eso nos entra cada vez más dinero. Entonces, esta piedra Ji Kubera hace como doble trabajo. Nos hace desarrollar, crecer como personas y hace crecer nuestra economía. Esta Ji Kubera es la mejor Ji para todas las personas que quieren aumentar sus ahorros y tener un colchón económico cada vez más grande. Y sobre todo es ideal para las personas que gastan dinero sin pensar a tuntún, a lo loco. Que compradores compulsivas, que ven una cosa que necesitan comprar y no tienen ese reparo, que ese sentimiento compulsivo de comprar, esta Ji lo va a parar para que ahorremos el dinero. Es ideal para las personas que quieren comprar cosas grandes. Casas, coches, negocios, ayuda a ahorrar el dinero y subir en el trabajo. Esta Ji es para todas aquellas personas que quieren ingreso constante y progresivo. Es decir, cuando pongamos esta Ji, lo que nos va a hacer es crecer como personas, desarrollarnos a nivel espiritual, a nivel mental, a nivel económico. Va a aumentar nuestros ahorros, va a hacer que el dinero entre progresivamente y constantemente y que haya siempre el dinero ahorrado y que vaya creciendo ese dinero ahorrado. Vale, ahora la diferencia con la piedra Ji de cinco ojos. La piedra Ji de cinco ojos, que es esta, hace que nos entre el dinero de diferentes fuentes de ingreso. La diferencia con esta Kubera es que esta, aparte que te entre el dinero, hace que se acumula el dinero. Y la diferencia con la Ji de tres ojos, la Kubera hace como un ancla, como que envuelve el dinero para que no se vaya y siempre tenemos abundancia y vamos creciendo a nivel económico. Y para adquirir este producto, visita nuestra web o si quieres, pásate por nuestra tienda física en Valencia. Y recuerda, la magia existe.